Para el señor Valeo Verbeno ¡Ole, ole! Huicuña Ponchucha, leía de ahí perrecuerdo Huicuña Ponchucha, leía de ahí perrecuerdo Y me sufrirá, no fui a Capunquí Por hasta la champi, no fui a Capunquí Ay, ay, bueno, ay, ay, mandorá Huicuña Ponchucha, leía de ahí perrecuerdo Huicuña Ponchucha, leía de ahí perrecuerdo Y me sufrirá, no fui a Capunquí Por hasta la champi, no fui a Capunquí Ay, 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 tolero, ay, ay, mandorá Nuestro agradecimiento extenso al señor Saturnino y Santiago Chaua ¡Toma Huacaspaya, señor de Gordina Márquez! Huaca Huacaspaya, leía de ahí perrecuerdo 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 Huacaspaya, leía de ahí perrecuerdo